¿Cómo se hace el miedo? Se amable contigo misma. Trárate con el mismo respeto, amor y amabilidad como tratas a los demás. Acepta tus errores y aprende de ellos. No dejes que el miedo te detenga. Muchas veces lo más aterrador es lo que más te permite crecer y lo que más merece la pena. Así que atrévete. Prodéate de personas que te apoyen y te hagan sentir bien. No te compares con los demás. Solo tú eres tú y eso es suficiente. Aprende a decir no cuando necesites hacerlo. No te sientas culpable por poner límites. Rodeate de personas que te inspiren y te hagan crecer. Aprende a ser independiente y a confiar en ti mismo.